El verdadero negocio no está en la renta. Muchas personas al hacer su análisis y decir no, pues es que me da bien poquito de renta, me conviene más poner mi dinero en CETES, en el banco o en donde ustedes busquen. Lo importante es analizar el tema de la plusvalía. Soy Lerona Goka y en este canal platicamos de todo lo que tienes que saber en Bienes Raíces. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar de las 5 cosas que tienes que saber antes de invertir en Bienes Raíces. Y este video decidí hacerlo porque me pasa mucho que me escriben por redes sociales y me dicen Lore, es que invertí, me pasó esto o qué hago con esto. Y es que no se plantean estos puntos antes de invertir, pero por supuesto que si tú también tienes dudas, si me quieres escribir directamente, recuerda que me encuentras en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales como Lorena Goka. Y no olvides apoyar a este canal, dale like, compártelo a alguien que le sirva, coméntame, todo eso me ayuda a llegar a nuevas personas. Pero ahora sí, entrando a tema, ¿cuáles son estas cosas que tienes que saber antes de Bienes Raíces que muchas veces no te das cuenta hasta que inviertes en ellos que dices no pensé en esto antes? Bueno, te hice la recopilación de las cosas más importantes que tienes que saber, por supuesto que hay muchas más y en este canal puedes encontrar mucho contenido más, así que si no te has suscrito, hazlo ahora. Imagínate que compras un coche y dices, bueno, ya lo compré y listo. No, claro que no. Tienes que ponerle gasolina, hacerle servicio, cambiarle las llantas. Implica inversión de dinero, no solamente porque compraste el auto. Lo mismo sucede en Bienes Raíces y no solamente por la compra, porque ya desde la compra, además del precio, tienes que además pagar gastos de escrituración, los honorarios del notario, la valúo, muchísimos otros gastos que pueden ir desde el 4% hasta un 12% más del precio. Y no solamente eso, también tienes que pagar, por ejemplo, impuestos como el predial anualmente, también gastos de administración, muchísimas veces en algunos condominios, en algunas privadas, en algunos edificios, te piden una cuota de administración para poder tener pues todo en óptimas condiciones, las áreas comunes limpias, las amenidades, el servicio de seguridad y todo esto. Y también conlleva un gasto, lo tengas rentado o no, lo tengas usado o no. Y muchas veces como inversionistas no planeamos esto. Hace poco vi un caso en TikTok de una chava que recibió una herencia y dijo no, pues a mí me dijeron que debería de invertirlo en Bienes Raíces, ¿no? Ahí hasta ahí es una muy buena primicia. Y compró una casa en Cuernavaca. Que para empezar, Cuernavaca sabemos que no tiene la mejor ocupación y la mayor plusvalía. De hecho, hay muchísima gente vendiendo sus casas de descanso, casas que además son viejas a muy buen precio. Y bueno, pues resulta que esta chava cae en este tipo de compra de una super casa, que además, aunque tenía el dinero para comprarla, no tenía la capacidad para mantenerla. Y dijo, bueno, pues la rento en Airbnb y listo, ¿no? Negociazo y se ve súper fácil. Y ya con lo que me van pagando de las rentas, pues entonces yo voy pagando todo lo demás de la casa. Y oh sorpresa, que la casa está vieja, que las raíces rompieron la tubería, que están causando humedades, que la gente no se quiere hospedar, que le ponen malas calificaciones en la plataforma. Y obviamente hay quien es responsabilidad de la propietaria, de la inversionista, que no hizo una buena investigación o que no se dejó de asesorar. Eso también es un gran error del que vamos a platicar más adelante. Entonces, no solamente inviertas para la casa o el departamento o el terreno o el local comercial o la bodega para que te alcance. No dejes el 100% de tu capital ahí porque recuerda que vas a tener muchos gastos más, entre ellos el mantenimiento que tú le tienes que dar a la propiedad. Las propiedades se desgastan, se hacen viejas, tienes que darles mantenimiento. Y sobre todo, las propiedades que no se utilizan. Seguramente ustedes han tenido la experiencia de baños que no se utilizan, de pronto ya no sirve bien como succiona, ya no sale agua, huele mal y todo también es porque no se usa. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en tener una inversión mensual, anual, semestral de cuánto le vamos a invertir a la propiedad para que tampoco se empiece a desgastar y que al final sea un gasto todavía mayor. Punto número 2 que tienes que tener muchísimo cuidado antes de invertir en bienes raíces y es encontrar una zona de alta plusvalía o al menos de plusvalía. Porque una de las grandes mentiras que se están diciendo allá afuera comúnmente es los bienes raíces nunca pierden su valor. Y esto sabemos que es completamente falso. También hay factores de minusvalía. Tenemos el caso de Michoacán y de Guanajuato que está teniendo minusvalía por un tema de delincuencia. Tenemos el tema de Acapulco que ha tenido un tema de minusvalía por un desastre natural. Pero también sucede porque pasa de moda. También sucede porque hay una sobreoferta de cierto tipo de inventario y cuando hay mucho de algo y poca gente que lo está adquiriendo mucha oferta y poca demanda pues los precios también bajan y crean minusvalía. ¿Cómo saber si un lugar tiende a tener plusvalía? Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado porque he visto a muchos creadores de contenido desinformar y decir muchísimas mentiras que tal vez es por su ignorancia pero sí los invito a que se eduquen. He visto gente que habla de la plusvalía diciendo que es porque Dios quiere se los juro. He escuchado también que es una fórmula he escuchado que es un porcentaje he escuchado que es algo lineal y nada de esto es cierto. La plusvalía es una proyección y ¿cómo se calcula? Se calcula de acuerdo a un histórico es decir cuánto ha crecido el precio año tras año y se hace una tendencia y más o menos se sabe si va a subir o va a bajar. ¿Cómo se sabe esto? Por diferentes factores. La inversión que está teniendo la industria privada y pública. Me encanta poner el ejemplo de Tulum porque Tulum es una zona que está creciendo muchísimo que si quieres invertir ahí escríbeme en redes sociales estoy como Lorena Goca. ¿Por qué? Porque no solamente ya está operando el aeropuerto sino está habiendo eventos como Tomorrowland están construyendo también el autódromo de la Fórmula 1 está habiendo muchísimos factores que no solamente es de la industria privada sino también de la industria pública como ahora también el tema del Tren Maya independientemente que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo esté funcionando o no esté funcionando están sucediendo muchas cosas. Esto habla de un crecimiento de razones por las cuales más personas están yendo a un lugar por lo cual va a crecer la ocupación por lo cual va a crecer la plusvalía. Busca lugares así que realmente estén en tendencia de crecimiento y no al contrario que estén decreciendo. Punto número 3 que tienes que saber antes de invertir en bienes raíces y esto es muy importante que en verdad lo hagan. No podemos saber si es algo caro o barato si no tenemos un punto de referencia y este punto de referencia tiene que ser una comparación. El nombre parece más complicado de lo que en realidad es pero tienes que hacer un estudio de mercado comparativo es decir buscar opciones similares a lo que estás buscando comprar por ejemplo un terreno o una casa o un departamento buscas opciones similares y empiezas a compararlo. Compáralo sobre todo en un metro cuadrado no tanto por la propiedad total es decir cuántos metros cuadrados tiene de terreno cuántos metros cuadrados tiene de construcción y no te preocupes si se te está complicando mucho yo te regalo la calculadora inmobiliaria para que lo haga automáticamente. Solamente escríbeme en redes sociales en Facebook en Instagram estoy como Lorena Goca me tienes que seguir por supuesto y con mucho gusto te la regalo. Esto te va a permitir tomar una decisión mucho más objetiva. Muchas veces vemos una casa que en realidad no es que sea barata simplemente tiene un precio más bajo y dices Lorena esto es absurdo no escucha ponme atención puede ser que una casa sea más grande y el precio sea mayor pero proporcionalmente sea más barata que la casa con el precio menor. Esto quiere decir que el precio por metro cuadrado sea más bajo que el precio por metro cuadrado de la casa barata y entonces aquí es cuando podemos hacer decisiones mucho más inteligentes y mucho más rentables. Punto número 4 antes de invertir en bienes raíces por favor asesórate con profesionales. Hay personas que saben de pe a pa lo que tienes que hacer te van a llevar por el camino más corto por el camino más barato y por el camino más fácil y además no te va a salir más caro. Muchas veces no queremos usar brokers hipotecarios o brokers inmobiliarios porque decimos no yo no quiero pagar comisiones quiero ahorrar lo máximo y no sabemos que esas comisiones ya están inmersas en el precio. Cuando tú vas al banco y pides un crédito hipotecario a la persona que te está atendiendo le pagan una comisión. Si tú vas con un broker hipotecario que no está casado con una marca que va a comparar toda la banca y te va a decir para ti el mejor banco es tal y muchos me van a decir como muchos de mis clientes no, Lore, es que yo tengo mi banco de toda la vida y tengo un crédito precalificado y una tasa preferencial de verdad comparen no les cuesta nada es completamente gratis dense la oportunidad de comparar vayan con un broker hipotecario que les pueda decir qué opción es mejor para ustedes para que tengan la mejor tasa y al final no paguen tanto. Lo mismo con un broker inmobiliario un broker inmobiliario te va a ahorrar mucho tiempo mucho dinero mucho esfuerzo y su comisión va a inmersa en el precio y el propietario es directamente quien le paga y va a trabajar para ti entonces te lo recomiendo 100%. Punto número 5 que tienes que saber antes de invertir en bienes raíces el verdadero negocio no está en la renta muchas personas al hacer su análisis y decir no pues es que me da bien poquito de renta me conviene más poner mi dinero en CETES en el banco o en donde ustedes busquen lo importante es analizar el tema de la plusvalía la bondad que tienen los bienes raíces es que puedes generar ingresos de dos maneras una por la renta y dos la plusvalía es decir puedes tener una propiedad un terreno un departamento y ni siquiera ponerlo en renta y estar generando una plusvalía realmente es aquí donde hacen los verdaderos negocios las personas y por eso todos los multimillonarios y todas las personas que quieren hacer crecer su patrimonio invierten en bienes raíces porque saben que el secreto está en la plusvalía y ahí es donde se empieza a multiplicar las oportunidades si quieres que te asesore y buscar excelentes opciones para que tu dinero crezca por favor búscame y con muchísimo gusto puedo asesorarte soy como Lorena Goca en redes sociales y bueno espero que te hayan interesado estos cinco puntos creo que son los cinco principales porque hay muchos más pero ponme aquí en los comentarios cuáles crees que sean los que se nos está pasando y son importantes y recuerda compartir este video a alguien que sepa que le puede funcionar nos vemos en un próximo video chau